Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Es periodista, muy buen periodista, comunicador, escritor. Es un gran amigo de este programa. Me encanta tenerlo aquí, Juan Luis R. Pons. ¿Cómo estás? Encantado de estar por acá. ¿Tú qué tal? Yo contenta de verte. Gracias. Porque yo sé que haces una excursión para llegar hasta acá. Para que nos podamos reunir unos minutos. La ocasión anterior que viniste al programa presentamos Más Storytelling, Menos y a mí qué. Y fue la presentación muy gustada. Mucha gente me estuvo preguntando acerca del libro. Qué bueno, qué bueno. La verdad estoy muy contento porque debo contarte que está en el primer lugar de ventas en su ramo, en la tienda esta que está en línea muy conocida. En Amazon. Me da un gusto enorme. Entonces está en primer lugar en hablar en público, está en primer lugar en comunicación, me parece. Y bueno, va subiendo y bajando y tal, pero me parece fantástico que en los meses que lleva le vaya también. No, y es que abarca todo este tema de la comunicación. Digo, para ti, pararte frente a un auditorio, hablar, no te cuesta trabajo. Claro, te preparas, tienes todo organizado, y va, empiezas a hablar. Pero hay gente que no puede. Es complicadísimo. Hay gente a la que esto de hablar en público, nomás no se le da. Nada más le comunicas que tiene que llevar la junta entre sus compañeros y ya con eso tiene para que lo haga Luis. Yo no lo hago. Sí, completamente. Yo veo dos miedos muy claros entre mis clientes, entre la gente que yo asesoro para hablar en público o para mejorar el cómo lo hacen. Uno es, y esto resumiéndolo mucho, creo que uno es el miedo a quedarse en blanco. Sí. Hay gente que tiene que es que en realidad mi terror al empezar a hablar es qué tal que se me van las ideas y entonces me quedo en blanco y eso es súper angustiante. Y otros lo que tienen es lo opuesto, el miedo a perder el hilo y entonces aburrir a la audiencia o a la persona con la que están conversando con ideas que de pronto van en un desorden y que no ayudan a que puedas contar tu historia o lo que quieres comunicar de principio a fin. No tienes de dónde volver a agarrar para tomar el hilo de lo que tú quieres, a donde quieres llevar al público. Correcto. Qué complicado es eso. Pero bueno, a ver, el primer acercamiento que tú tuviste con storytelling, ¿cómo fue? Para que tú lo puedas compartir con tus lectores y con tus clientes. Esta palabra la han escuchado muchísimo, yo creo, y es un término que está muy de moda. ¿Qué es storytelling como tal? A mí me gusta definirla y en el libro lo ponemos así como la habilidad de contar historias de manera eficiente. Ustedes me dirán, bueno, pues es que espérame, yo no me dedico a la comunicación, yo no me dedico, las únicas historias que a lo mejor he contado es a mis hijos cuando se van a dormir. Y si analizan su día a día, se darán cuenta que no necesariamente es cierto. Todos contamos historias, lo que pasa es que algunos de nosotros podemos captar la atención de una mesa cuando estás conviviendo con amigas y te estás echando un café. Siempre está esa persona y ahora que te lo digo, te aseguro que te está viniendo a la cabeza alguien en particular. Totalmente de acuerdo. Que es fantástica o fantástico para contarte una historia y para tener a todo el mundo atacado de risa o con la atención como tal. Hoy, en lo que más competimos, la posesión más preciada que tenemos es nuestro tiempo porque es limitado y porque no lo podemos desperdiciar. Así es. Y cuando estamos hablando con alguien en público, cuando están regalándonos el privilegio de su atención en una transmisión, por ejemplo, de televisión como ahora, el tiempo es sumamente valioso. Ustedes podrían hacer cualquier cantidad de otras cosas mientras estamos hablando. El que ustedes estén aquí sintonizando Telefórmula tiene mucho que ver con contestarles algo que también ponemos aquí en el libro, que es el y a mí qué. Que ustedes encuentren en este programa algo que sea relevante para ustedes y que conteste ese y a todo esto y a mí qué lo que está contando Janet en este momento. Cuando alguien es un buen contador de historias, sabe leer mientras está hablando a la audiencia, detectar pequeños puntos en donde se puede agarrar para conservar esa atención. No es monopolizarla porque no se trata de agarrar, porque también los hemos visto en sobremesas, alguien que agarra la conversación o la suelta y tú ya te estás quedando dormido. Sí. No, no es eso. Y no lo calla nadie. Y no lo calla nadie. Y todo el mundo estamos esperando así como la oportunidad de hablar tantito para interrumpir. No es eso. Es que sea disfrutable, que puedas conectar emocionalmente con la persona y que al final esa conversación te deje algo. Exacto. Y para eso tienes entonces que descubrir cuál es el y a mí qué de los otros. Lo hablábamos la vez pasada. Aquí tú tienes clarísimo y tu producción tiene clarísima cuál es el y a mí qué de la audiencia. Sabemos durante todos estos años qué es lo que hace este programa tan especial y qué es lo que la gente que nos ve quiere o espera. ¿Cierto? De acuerdo. Pues lo mismo pasa cuando estamos haciendo una conversación uno a uno, aunque no nos dediquemos profesionalmente a la comunicación. Entonces tiene que quedar algo de eso que estás platicando con alguien después de ese encuentro y dices, hace poco escuché tal cosa, pero ¿quién te lo dijo? Y genera esa conexión emocional con la persona. Para quedarte. Claro. Recuerden ustedes, ahora les pregunto, hagamos otro ejercicio. La conversación que ustedes llegaron a su casa a contar recientemente, en la cena, algo que les haya pasado en el día y tuvieron una conversación con alguien y eso que se les quedó grabado, ¿por qué se les quedó grabado? Y les puedo asegurar que tiene mucho que ver con que hubo una conexión emocional con algo. Y eso sucede, no solo en la conversación en una mesa como esta, sino también en las redes sociales. Pero a ver, a ver, ¿cómo le pierdo el miedo? Porque lo que tenemos es, no miedo, pavor. ¿Cómo? ¿Cómo puedo tomar esa confianza para ahora sí empezar a soltarme? Lo primero que yo le recomiendo a la gente es tener muy clara la ruta de A a B, como le llamamos en uno de los capítulos. Es dónde vas a iniciar y dónde vas a terminar. Venía rumbo a las instalaciones acá de Teleformula escuchando un podcast de alguien que decía que la incertidumbre es algo que nos suele dar mucho miedo. ¿A poco no? ¿Cómo no? Pues el no saber qué va a pasar a todos nos pone muy mal. Lo mismo pensaba yo. Pero esta mujer que me encantó lo que decía es, no le tenemos miedo tanto a la incertidumbre como a los escenarios negativos que nos generamos con esa incertidumbre. Porque cuando vamos a un viaje, por ejemplo, la incertidumbre es algo que disfrutamos. Es queremos ver a ver qué va a haber en el museo. Hay cierta dosis controlada de incertidumbre que disfrutamos y que nos ponemos en un mood mental diferente para disfrutar. Pero claro, cuando no nos gusta la incertidumbre es porque nos imaginamos escenarios fatalistas. Yo soy buenísimo para hacer estas historias igual, pero también para generármelas en mi cabeza. Claro. Y eso entonces te vas a ese escenario y eso es a lo que le tienes miedo, no necesariamente a la incertidumbre. Entonces, esa ruta de A a B la tienes que tener muy clara para que entonces no pasen estos escenarios que hablaba yo hace ratito. Que no tengas tú ese miedo de decir, no me quiero quedar en blanco, pero tampoco quiero perder al otro y que me digan, ya por favor. O que como en ese famosísimo programa de televisión me toquen la trompetita esa y me saquen. Ay, no, 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 no. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace trazando una ruta. ¿Dónde vas a arrancar? En el libro les pongo varios tips para inicios, para comienzos. Y también un hacia dónde quiero llevar. Porque claro, si les decía yo que el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos, pues normalmente yo, por ejemplo, aquí sé que vamos a platicar, porque así me lo dijo la producción, alrededor de 10 minutos. Entonces yo tengo en la mente un, ok, este es mi arranque probablemente, va a depender evidentemente de las preguntas que tú me hagas, pero vamos a llegar a un punto en el que yo no me quiero ir del programa sin mencionar determinada cosa. Que también eso se llama call to action o llamado a la acción. Es decir, que en este caso, por ejemplo, es decirles de mi libro, cada uno tiene un llamado a la acción que es importante. Ustedes en los podcasts, por ejemplo, lo pueden, síganos, denle like, el pulgar hacia arriba en redes sociales. Algo que estás buscando, ¿no? Llámenos al programa. Tener seguidores. Tener seguidores. Si ustedes están ofreciendo un bien o un servicio, es el teléfono es tal. Claro. Y muchas veces llegamos a oportunidades como esta y se nos olvida el, ¿y cómo van a contactarme si ni di mi teléfono? Exactamente, exacto. Entonces es tener muy clara esa ruta. Yo recomiendo en el libro hacerlo de manera escrita y a mano. ¿Por qué escrita y a mano? Porque de esa manera puedes recordar o obligar a tu cerebro a tener esa ruta escrita sin necesidad de tenerla al lado tuyo. Es decir, al trazar la mano, haces conexiones neuronales que te permiten ubicar en dónde pusiste la información. ¿Hasta se valdría un mapa mental? Es un mapa mental, tal cual. Sí, no, no lineal. No lineal. Porque el lineal, que fue como aprendimos muchos, ese ya no funciona porque estás buscando el apunte y te puedes estar 40 horas buscando el apunte y dónde está. En cambio, en el mapa mental tiene las ideas en grande, colores, flechitas, y lo memorizas. Tal cual. El mapa mental es una herramienta que en el libro les recomiendo mucho cuando tú no controlas el flujo de la conversación. En este ejercicio que estamos haciendo, tú me haces las preguntas a mí y yo no sé exactamente qué me vas a preguntar o por dónde se va a ir la conversación como acaba de pasar ahora. Yo no sabía que necesariamente íbamos a hablar de mapas mentales, aunque mencioné eso al inicio. Yo sé que esto puede parecer un poco como si estuviéramos haciendo trucos de magia, pero no es así. No es así. Es básicamente el que ustedes tengan en la cabeza una idea de por dónde llevarían la conversación. Es decir, si Janet me pregunta, oye, ¿hace cuánto tiempo lo publicaste o cosas relacionadas con el libro? Yo sé que eso lo puse del lado en la esquina superior derecha. Exacto. Y entonces mentalmente lo puedo poner por allá y ya sé más o menos los puntos. O la definición de storytelling viene más abajo. Exacto. O para quién es este libro, podría ponerla de este lado. Son ejemplos aplicados a lo del libro, pero en lo que ustedes hacen al final. En el tema que cada quien quiera desarrollar. Que cada quien maneja. El mapa mental en conclusión sirve, y así lo pongo en el libro, para cuando tú no controlas el flujo de la conversación. Pero cuando, por ejemplo, entreno a alguien para hacer una conferencia y que necesita llevar un orden concreto y que básicamente estás haciendo un montaje como si fuera una obra de teatro donde hay un inicio, hay un clímax y hay un final, entonces ahí sí lo pones de manera horizontal para que entonces vaya como una especie de storyboard. Exactamente. Como una sucesión de escenas en donde tú vas controlando lo que quieres decir. Porque es diferente. Pero fíjense, es que todo esto tiene su magia, como lo dijiste muy bien. Tiene su magia. O sea, yo les digo que esta es una herramienta estupenda, de verdad. Y sí quiero que me des las redes sociales y cómo podemos, aparte de que el libro está en todos los formatos. Sí, hay tres formatos como tal para el libro, para los que nos gusta el papel, este es un formato y que pueden encontrar. Sí, sí. Está el formato de e-book y está también el audiolibro que tengo el gusto de narrar yo mismo. Juan Luis R. Pons. Exacto, arroba Juan Luis R. Pons y ahí me pueden encontrar en redes, ahí nos escuchamos. Amo storytelling contigo, con tu estilo. Muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan aquí. Soy Janet Arceo. Grupo Fórmula tiene mucho que ofrecerles. Yo me despido, pero claro que los espero mañana en punto de las 10 de la mañana. Esto es La Mujer Actual. Pásenlo bien. Adiós, familia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. Gracias. Gracias.